Bienvenidos a nuestra primer reunión de Semana Santa y Obviamente para mí A mí me apasiona la Palabra de Dios y es chistoso porque lo digo y todavía no me la creo Porque yo me acuerdo creciendo en la iglesia y iba a la iglesia obviamente como hijo de Pastor como HP obligado y no mentira mis papás nunca me obligaron pero la iglesia sí y la Gente decía wow y a mí me apasiona leer la Palabra de Dios y yo creo que necesitas más Actividades, creo que necesitas más hobbies pero hoy por hoy literalmente me apasiona La Palabra de Dios, me apasiona estudiar la Palabra de Dios porque entre más conoces la Palabra de Dios más conoces el corazón de Dios para tu vida y obviamente entrando a este Tema que es Semana Santa mi instinto era de hacer un estudio profundo que ya no sería una reunión De domingo sino sería una clase de Libri porque todo esto que vamos a empezar a hablar hoy hasta el Domingo que viene es fascinante porque no estamos hablando de una historia cualquiera en la Biblia No es, no es una parábola, no es un momento que simplemente pasó y de ahí les traemos un par de Enseñanzas hoy arrancamos la conversación del momento que partió la historia en dos que la Humanidad nunca fue igual y nunca será igual después de ese momento que ese momento literalmente parte Absolutamente todo en antes de Cristo y después de Cristo y esta historia que hoy vamos a empezar a Estudiar y aprender tiene ese mismo poder en nuestras vidas el día de hoy la Palabra de Dios dice que si crees En tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y Salvador serás salvo y algo fascinante Sucede el día que recibimos esa verdad nuestro corazón es nuestra vida la historia de nuestra vida es Partida en dos hay un antes de y un después de Cristo y me encanta porque hoy arrancamos con el domingo De Ramos yo personalmente corté todas las ramas que ven afuera La verdad no sé ni por qué se ríen pero voy a decidir no ofenderme yo con mis propias manos colgué todas Esas mentira y todos los muchachos que si lo hicieron no mentira tuvimos un equipo espectacular De un montón de muchachos que vinieron y estuvieron hasta tarde noche poniendo subiendo todo para que Nosotros tuviéramos una experiencia diferente el día de hoy pero es impresionante porque recordamos lo Que es el domingo de Ramos y de pronto llegaste acá y no tienen ni idea que es el domingo de Ramos el Domingo de Ramos es el comienzo de la semana santa porque es la entrada de Jesús y ahorita vamos a Entrar a estudiar eso y si quieres vete preparando pero se encuentra en Lucas capítulo 19 Y vamos a ir del versículo 28 en adelante y me encanta porque hasta el título te lo dice la entrada triunfal Esta es la entrada que arranca ya lo que es el momento que parte la historia en dos Y creo que de esta historia podría hablar el resto de mi vida y creo que lo voy a hacer Pero en la historia de Jesús no sólo partió la historia en dos sino que ha partido cada una de nuestras vidas En dos en un antes de Cristo y después de Cristo y si él murió por nosotros como no vivir por él y me encanta Porque en este momento empieza a cocinarse este momento que la historia de Jesús desde el momento que nace Hasta este momento ha sido como una escalada y ya en este momento que estamos a punto de leer ya es como que los últimos metros Para llegar a la cima de esa montaña de lo que es la historia de Jesús y obviamente llevo ya un par de semanas orando Preguntándole a Dios, preguntándole a Dios, estudiando estas escrituras y si estás tomando nota a último minuto Decidí cambiarle el título a la predica de hoy pero le puse lágrimas secas, lágrimas secas Y no sé si alguna vez te ha tocado llorar, nadie en esta iglesia obviamente Pero hay veces que lloras y te sale de un lugar tan profundo que no tienes ni siquiera el momento O la tensión para secarte las lágrimas y las lágrimas se secan solas, caen y por donde pasó la lágrima se seca Y si eres blanquito no se te ve pero si eres del lado oscuro como yo te queda la marca de sal De ahí pasó la lágrima y ahorita al final todo esto va a tener sentido Porque la palabra de Dios sólo habla de dos momentos en los cuales Jesús llora El primer momento es cuando su amigo Lázaro muere y el segundo momento es este El que estamos a punto de ver y por eso le he decidido poner lágrimas secas Entonces cuando me pongo a ver todo esto obviamente lo tengo que comparar a lo que es nuestra vida Hoy en día y me estaba acordando hasta llegué y abrí mis cuadernos de la universidad Y justo no sé por qué pero abrí una clase que era cómo leer la Biblia Y nosotros lejemos la Biblia de la manera equivocada aunque no lo creas este libro Está lleno de libros que fueron alguien lo escribió con una persona específica en mente Y tú no fuiste esa persona de que el Espíritu Santo inspiró las palabras que ahora son de parte del Espíritu de Dios Para nosotros es otra cosa pero el humano que la escribió no te tenía a ti en mente Él no dijo uff Luis Alberto esta te va a gustar Eso significa que tú y yo tenemos que aprender a leer las Escrituras Que cuando leemos las Escrituras tenemos que pasarla por un filtro por una serie de filtros Y el primer filtro por el cual debemos pasar las Escrituras cuando las leemos es Esto que significaba para ellos El segundo filtro es esto ahora que significa para nosotros Y el último filtro es esto que significa para mí Vieron como nosotros hacemos esto completamente al revés Uno de una dice uff Dios necesito que me hables Y con la mandíbula de un buey mató No Dios no me hables así Pero que pasa tenemos que aprender a leer porque nosotros buscamos la palabra de Dios Para que Dios nos hable Y hay algo impresionante que sucede porque esa manera de leer la palabra de Dios Nos muestra el estado de nuestra cultura Cómo se encuentra el mundo hoy en día Y me pareció impresionante porque entre más me ponía a estudiar esta historia que hoy vamos a analizar Me di cuenta de algo sobre nosotros Y es que tú y yo no sabemos vivir el hoy Tú y yo no sabemos vivir el hoy Hoy el hoy, el presente, el día a día que vivimos Normalmente nos lo roba el temor del futuro y el peso del pasado Y veníamos hablando ayer con mi esposa, con Cami Una pareja, unos amigos nos invitaron al Miami Open La verdad estoy sorprendido No sabía que a tanta gente le gustaba el tenis Entramos a ver Alcaraz jugar Y lo haremos visto unos 15 minutos y ya salimos La pasamos mejor en la sala de comidas Que en el partido Pero mis amigos, nuestros amigos no alcanzaron a llegar Y nos tocó ir solos Y tenemos un chat donde estamos los cuatro Y mi amigo pone Es que a ella no le gustan los regalos que le doy de cumpleaños Yo le escribí por privado Bro, no digas eso Y le pongo es que vos Eres un cabezado en bombón ¿Cómo le vas a regalar de cumpleaños Entradas al Miami Open? Es como si yo sorprendí Le agarro a Cami y le digo Linda te compré el regalo Nos vamos a España Para ir al Camp Nou Yo creo que ya ni sale Creo que me escupe No tiene ni idea que es el Camp Nou Y yo le decía Ey, pero eso es medio cabezón ¿Cómo le vas a regalar eso a ella? Entonces terminamos siendo nosotros dos solos Y íbamos yendo y empezamos a hablar Y nos dábamos cuenta como nosotros Como humanos contemporáneos No tenemos la habilidad de disfrutar el hoy Siempre vivimos con Uf, no, si ellos hubieran estado Pero estamos ahí Unas entradas espectaculares Uf, estuviera sido espectacular si ellos estuvieran acá Y eso lo puedes meter en cualquiera De las situaciones que Uf Si, si en esta temporada de nuestra vida Ganáramos, no sé Unos 15 mil dólares al mes Y alguien en la cara dice Amén Thank you Jesus No, pero por ejemplo para nosotros Cuando llegue el bebé Y uno sigue viviendo Porque como les dije Yo soy la, sufro una enfermedad grave Que se llama ser impaciente Y es más, soy tan impaciente Que no he tenido ni la paciencia De conocer a alguien más impaciente Que yo Así de mal vamos Y es impresionante Porque yo le decía a Cami Yo le decía a Linda El embarazo es lo peor Que me puede haber pasado a mí En toda la vida Y ella Hmm Really Yo le digo sí Porque al ser impaciente Yo quiero que esta vaina salga ya Now Y los primeros tres meses Donde está embarazada Y Yo le decía a Linda Necesito que te me enfermes Porque encima le dio por estar perfecta A los primeros tres meses Le decía Linda Necesito que te enfermes Y ella me dice ¿Tú quieres que yo me enferme? Yo le decía No es que esa es la única manera Que yo sé que todavía Todo sigue bien Enfermate Entonces Uno vive En la temporada En la que está Pero vive como Vivimos como si tuviéramos Hormiguitas en los pantalones Ya queremos lo que viene Ya queremos lo que todavía no tenemos No pero es que Uf Si tuviera esta casa Si viviera en este barrio Uf Si Si mis hijos estuvieran en este clase Si Si ganara esta cantidad de dinero Si tuviera esto Si tuviera lo otro Si yo fuera esto Si yo fuera lo otro Y la realidad Y quiero que escuchen esto Porque Dios me mostró esto Y me metí una cachetada divina Impresionante Me dice Negrito Lo que no has resuelto en el pasado Y la esperanza de que las cosas Te van a llenar mañana Es lo que te tapa los ojos Y no te deja ver que tu vida hoy Reboza con bendiciones Y eso es lo que quiero que hablemos hoy Y quiero que mires a la persona Que tienes al lado Y le digas Ojo Dile Dile Ojo No pero en serio Dile Ojo Ahora mira la opción Que ignoraste Dile Ojo Porque da pena hablarle A la opción Que ignoraste Buenos días Ahora quiero que le vuelvas a decir Esto a tu primera opción A la que no te da pena hablarle Dile El mensaje de hoy Te puede cambiar la vida Ahora díselo a la opción Ve dile a la opción Que ignoraste Le puedes dar la versión express Esa es la versión express Lo que el dijo Pero en serio Y esto se los digo De todo corazón Porque esta historia Lo que estamos a punto De hablar No solo tiene la capacidad De cambiarte la vida Sino que ya cambió la historia Entonces imagínate Si esto cobra vida En nosotros Obviamente Tiene todo el poder Y toda la autoridad De cambiarnos la vida Y es sencillo Porque Cuando les digo esto De que no sabemos Vivir el hoy Uno no puede simplemente Tirar algo Y dejarlo ahí Tenemos que Investigar Tenemos que ver Por qué Y como les decía Dios me empieza a mostrar Que es que son cosas Son problemas Que no hemos resuelto Del pasado Y la esperanza De que Lo de mañana Si te va a llenar Si te va a hacer Sentir feliz Si te va a hacer Sentir amado Amada Te roba De lo que Estás viviendo Hoy Y hay algo Impresionante Que sucede Y si tienes tu Biblia Me encantaría Que leamos juntos Lucas capítulo 19 Versículo 28 En adelante Miren lo que dice Dicho esto Jesús siguió Adelante Subiendo hacia Jerusalén Cuando se acercó A Befag Y a Betania Junto al monte Llamado de los Olivos Es que esa palabra Tenía un acento Entonces no sé Ni cómo leerlo Eso Envió a dos De sus discípulos Con este encargo Versículo 30 Vayan a la aldea Que está al frente Y al entrar en ella Encontrarán atado Un burrito En el que nadie Se ha montado Importante ese dato Desátenlo Y tráiganlo acá Y si alguien Les pregunta ¿Por qué lo desatan? Díganle El Señor lo necesita Fueron y lo encontraron Tal como Él les había dicho Cuando estaban Desatando el burrito Los dueños Le preguntaron ¿Por qué desatan El burrito? El Señor lo necesita Contestaron Se lo llevaron Pues a Jesús Luego pusieron Sus mantos Encima del burrito Y ayudaron a Jesús A montarse A medida De que avanzaba La gente tendía Sus mantos Sobre el camino Al acercarse Él a la bajada Del monte ¿De qué? De los olivos Importante Ahorita volvemos ahí Todos los discípulos Se entusiasmaron Y comenzaron A alabar a Dios Por tantos ¿Qué? Milagros Que habían visto Gritaban Bendito El Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas Versículo 39 Algunos de los fariseos Que estaban Entre la gente Le reclamaron A Jesús Maestro Reprende A tus discípulos Pero Él Les respondió Les aseguro Que si ellos Se callan Gritarán Las piedras Y estos son Los versículos Donde quiero Que nos concentremos Que seguramente Nunca los habían Leído Cuando se acercaba A Jesús Cuando se acercaba A Jerusalén Jesús Jesús vio La ciudad ¿Y qué? Y lloró Por ella Y dijo Como quisiera Que hoy Supieras Lo que te puede Traer Paz Pero eso Ahora Está oculto A tus ojos Y espero Que este pedazo De escritura Ya les dé Un poquito Más de cuerpo A lo que vamos A hablar hoy Nuestro pasado Y nuestro futuro Tiene la habilidad De cerrar Nuestros ojos De ver Lo que Dios Va a hacer hoy Y me impresiona Saber que Solo hay dos momentos En la Biblia Donde nos cuenta Las escrituras Que Jesús lloró Y este momento Me lo imagino Porque este es Un momento De un Climático Donde hay gente Gritando Y es más Podemos hasta Tomar un tiempo Y hablar De los fariseos Imagínense La cantidad De gente Que había Por ahí Cómo hicieron Los fariseos Para acercarse Yo pienso Eso En serio Y cómo Hacen los fariseos Para en la mitad De toda esa Buya Que está Haciendo la gente Tener tanta Proximidad A Jesús Para reclamarle Y ahí Dios Y ahí Dios Me empieza A hablar Tú sabías Que en los momentos En los cuales Dios hace Algo En tu vida Van a haber Personas Que no sé Cómo Van a alcanzar A acercarse A ti Y con sus Palabras Van a querer Apagar Lo que Dios Está aprendiendo En tu vida Y miren Miren esto No van a ser Personas Cualquiera Van a ser Personas Con autoridad Van a ser Personas Que de pronto Respetas Van a ser Personas Que de pronto Admiras Y esto Podría ser Toda una Prédica Diferente Pero sólo Porque hay Perros calientes Y empanaditas Afuera No la vamos A hacer Pero ahí Podríamos Entrar a toda Una conversación De qué voces Estás escuchando Qué voces Le das Permiso A que le Hablen A tu vida A mí Se me rompe El corazón Y veníamos Hablando Con eso De eso Con Cami También En esta iglesia No en otras Iglesias Pero la cantidad De gente Que va a la Iglesia Pero no Pertenece A la Iglesia La iglesia No es este Edificio La iglesia Somos nosotros Pero se me Partía el corazón Pensando La cantidad De personas Que entran A este lugar Participan No mentira En este lugar No en otras Iglesias Y se van Como entraron Y viven Su día A día Su domingo A domingo Solos Sin que Nadie Tenga acceso A sus vidas Para hablarle A sus vidas Ojo No significa Que eres un mal Educado No darle Permiso A alguien Para que Hable A tu vida Como Como también Tú le puedes Dar permiso A alguien Yo le he Dado permiso A muchos Mentores En mi vida Decirle Tienes todo El permiso De lo que Veas Me lo Dices Aunque me Duela Aunque me Incomode Tienes todo El permiso Toda la Autoridad Para hablarme Como también Nosotros somos Hispanos Menos Entonces Él es el único Prudente En este lugar Los latinos Naturalmente Somos imprudentes Naturalmente Y queremos Hablar Uy que gordo Que estás Quien te dio Permiso Decime eso Que Que flaco Que te veo Pero hay Áreas De nuestras Vidas Donde Si deberíamos Tener Personas Que tienen Permiso Hablarle De nuestras Vidas Como por Ejemplo Como está Tu matrimonio Como está Tu corazón Que miras Cuando nadie Te ve Esas Conversaciones Si son Duras Y no Hace Falta El Desubicado Que llega Como está Tu matrimonio En la Alabanza No los Vi tocando Los deditos Cuando levantan La mano Pero para Eso Necesitamos Estar En Comunidad Y esto Me sorprende Porque muchas Veces Las personas Que van a Querer Apagar Lo que Dios Está Haciendo En Nosotros Son Personas Que Confiamos Son Personas Con Autoridad Y Escuchen Esto Son Personas Con Buenas Intenciones Porque la Palabra De Dios Nos Dice Tenemos Que Caminar Por Fe Más No Por Vista Pero Cuando Caminas Por Fe Más No Por Vista Vas A Caminar En La Dirección De Cosas Que Van A Preocupar A Los Demás De Pronto Porque Con Los Ojos No Va A Aparecer De Pronto La Mejor Opción Pero Tu Espíritu Sabe Dios Me Está Llamando Dios Me Está Trayendo Hacia Acá Entonces Tienes Que Tener Cuidado Porque Tú Hoy Puede Que Esté Empapado De Bendiciones Pero Por Las Voces Que Decides Escuchar No Las Ves Y Lo Terrible De Una Bendición Que No Ves Es Que No La Disfrutas Y Yo Una vez Le Contaba A Los Jóvenes Yo Les Decía La Presencia De Dios Es Es Fácil Imagínense Que Este Salón Está Apagado Está Lleno De Sillas Está Vacío Y En La Mitad Hay Un Hueco Enorme Y Yo Simplemente Te Digo Entra Ahí Vas A Estar Oscuras Hay Sillas Hay Un Hueco Pilas Cualquier Person Normal Que Haría Donde Entró Ahí Se Queda No No Se Movería Pero Imagínate Te Meto Al Mismo Cuarto Y Te Digo En Ese Cuarto Hay Un Millón De Dólares Ojo Que Si Ya Hay Un Hueco Ahí Si Escucharemos Estoy Bien Pero Ahí Si Y Así Es La Presencia Dios Cuando El Espíritu Te Llama Algo Te Está Llamando Algo Que Tus Ojos No Ven Pero El Espíritu Te Guía Sabía Lo Que Dice La Palabra De Dios Dice Tu Palabra Es Una Lámpara Para Mis Pies Una Guía En Mi Camino Entonces Miren Ya Todo Lo Que Le Hemos Sacado Y Ni Si Quiera Hemos Entrado Y En Este Momento Yo Dios Me Empieza A Hablar Y Me Dice Cuántas Bendiciones Te Has Perdido Por Escuchar Las Voces Equivocadas Cuántas Porque Solo Porque No Las Vi No Las Pude Disfrutar Pero Estuvieron En Mi Vida Fueron De Bendición Para Mi Vida Porque Escuchen Lo Como Quisiera Que Hoy Supieras Lo Que Te Puede Traer Paz Pero Eso Ahora Está Oculto A Tus Ojos Y Obviamente Yo Leía Eso Y Se Me Partía El Corazón Y Yo Decía Padre Perdóname Perdóname Si Alguna Vez Has Visto Mi Vida Sabes Lo Que Estás A Punto De Hacer Y Se Te Partió El Corazón Porque Sabías Que Yo No Lo Iba A Ver Ni Siquiera Iba A Saber Que Era De Parte Tuya Pero Quieren Escuchar Lo Más Lindo De Todo Esto Que Jesús Todavía Entró Él Sabía Que Nadie Tenía Ni Idea De Lo Que Estaba A Punto De Pasar Y Aún Ahí Entró Y Obviamente Se Me Estallaba El Corazón Yo Decía Guau Gracias Cuántas Cosas Yo No He Visto Y Aún Así Las Hecho Cuántas Cosas Yo No Te He Podido Dar Gracias Y Aún Así Me Las Has Dado Cuántas Bendiciones Tienes Que Ni Siquiera Has Identificado En Tu Vida Hoy Te Despertaste Dios Te Ama Hoy Estás Vivo Dios Es Bueno Tu Que Reboces Quieras O No Lo Creas O No Tu Vida Hoy Está Llena Al Punto De Rebozar El Único Problema Es Que De Pronto No Lo Ves Y Si No Lo Ves No Lo Puedes Disfrutar Si No Lo Ves No Lo Puedes Usar Y Cuando Analizaba Todo Esto Hay Otra Historia Si estás Tomando Nota El Primer Punto Que Le Puse A Esto Puse La Historia Se Repite Y Por Causa De Tiempo No Lo Vamos A Leer Pero Éxodo Capítulo 3 Versículo 5 Nos Mete A La Historia De Moisés En Un Momento Muy Particular Moisés En Este Momento Él Ya Se Fue De Egipto Ya Mató Una Flor Del Desierto Se Casó Tiene Una Familia Hasta Tiene Carrera Nueva Tiene Trabajo Él Es Un Pastor Y En Este Momento Se Le Perdió Un Animalito Y Él Va a Buscar Este Animal Y Acá Entramos Al Capítulo 3 Entramos En Escena Cuando Moisés De Reojo Ve Una Zarza Ardiente Si Eres Como Yo Y Entiendes Español Más O Menos A Burning Bush Mira Zarza Quien Puso Zarza Una Mata Ardiente Y Escuchen Esto La Palabra De Dios Nos Dice Que Moisés La Ve Y Después Oye La Voz De Dios Dios Le Dice Moisés Ven Y Moisés Entra Y Dios Le Dice Moisés Quítate Esas Chanclas Quítate Esas Sandalias Estás Parado Sobre Tierra Santa Y Esto No Lo Dice La Biblia No Lo Dice Ningún Teólogo No Lo Dice Ningún Estudio Esto Lo Dice Pablo Si Tienes Tu Biblia En Inglés Lo En Neglections 47 3 En Otras Palabras No Lo Vas A Encontrar No Existe Que Acabo Decir Jesus Pero Bueno Ya Paso Cut That Esto No Lo Dice En Ningún Lugar Pero Yo Me Imagino Que Esa No Fue La Primera Vez Que Dios Intentó Agarrar La Atención De Moisés Yo Yo Me Imagino Que Dios Tuvo Que Llegar A Un Punto Tan Extremo Como Un Arbusto En Llamas Que No Se Quemaba Para Agarrar La Atención De Él Porque La Palabra Dios Dice Que Él Vio Y Que Después Dios Lo Llamó Y Yo Oía Eso Y Yo decía Wow Es Verdad La Historia Se Repite A Mi Me Encanta La Historia Es Más No Solo La Historia Se Repite Fashion También Se Repite Y Yo Sé Que Acá Hay Muchos Que Ven Fotos De Su Juventud Y Dice Dios Por favor Que Esto No Se Repita Si Fuiste Un Adolescente En Los 80 Ojalá Esos Peinados No Se Repitan Todos Los De Los 80 Mi Papá Nos Hacía El Mismo Corte A Todos Ese Que Todos Los Jugadores Argentinos De Esa Época Tienen El Mismo Corte Los Rulitos Acá Atrás Acá Más Cortito El Único Problema Es Que Yo Tenía El Pelo Liso Liso Y Negro Entonces Me dejaba El Pelo Largo Acá Y Cortito Acá Íbamos A un Colegio Donde Yo Era Literalmente El Único Moreno No Había Más No Había Ni Negros Era Solo Yo Mala Leches Por Reírse Eso Es Una Herida Muy Profunda En Mi Corazón Todos Mis Amigos Rubiecitos Y Volvamos Estamos En La Iglesia Entonces La Historia Se Repite Cierto Ya Volvimos Estamos Diciendo Dios Mío Y Moisés Ya Para Ponernos Serios Moisés Entra A Esta Cueva Escucha La Voz De Dios Y Dios Le Dice Moisés Sácate Esas Chanclas Que Está Sobre Tierra Santa Y Yo Me Pongo Analizar Eso Y Dijo Wow Años Después Jesús Tiene El Mismo Momento Porque Él Que No Tienen Ni Idea Lo Que Está A Punto De Suceder Y Yo Veía La Historia Moisés Y Yo Decía Dios Cuántas Veces Mis Propios Pies Han Estado Parados Sobre Tierra Santa Y Yo No Me He Dado Cuenta Porque Estamos Tan Preocupados Con Resolver O Con Pagar Los Bills Con Esto Con Lo Estamos Corriendo Y Esta Semana Pasada Hice El Ejercicio De Estar Un Poco Más Más Sencilla O Más Abierto A ver Cuáles Eran Esos Momentos Y Quiere Saber Lo Más Lindo Me Dí Cuenta Que Mi Vida Está Repleta De Momentos De Tierra Santa Me Encontré En Mi Carro Estando En Tierra Santa Me En La Ducha Estando En Tierra Santa Me Así En El Borde De La Cama Mirando La Media Chicas Ustedes No Saben Que Es Eso Para Ustedes Es Imposible Eso Solo Es Un Talento Que Tenemos Nosotros Y Pero Me Di Cuenta Que Hay Tantos Momentos En Los Cuales Dios Quiere Empapar Tu Día Empapar Tu Vida Pero Porque Tú Y Yo Estamos Tan Preocupados De Correr De Resolver De Ir De Hacer No Vemos Que Nuestro Hoy Dios Lo Llenó Hasta Que Reboce En Bendición De Que Si La Historia Se Va A Repetir Se Repitan Los Momentos De Tierra Santa En Tu Vida Que Te Encuentres En Tu Cocina Y Que Sientas Como El Espíritu De Dios Entra Y Puedas Decir Wow Esto Es Tierra Santa Que Puedas Estar En Tu Clóset Y Sentir Como El Espíritu De Dios Entra Y Puedas Decir Wow Esto Es Tierra Santa Porque Dios Te Quiere Encontrar En Los Momentos Más Inesperados De Tu Día En Los Momentos Más Oscuros De Tu Día En Los Momentos Más Solos De Tu Día Dios Quiere Entrar Y si Les Puedo Resumir Todo Este Mensaje En Tres Ideas Rápidas Es Sencillo Es Resuelve Los Problemas De Ayer Pon Tu Confianza En Dios Mañana Y Hoy Simplemente Da Gracias Da Gracias Acá Podemos Ver El Versículo 39 Algunos De Los Fariseos Que Estaban Entre La Gente Le Reclamaron A Jesús Maestro Reprende A tus Discípulos Pero Él Respondió Les Aseguro Que Si Ellos Se Callan Gritarán Las Piedras Porque Crees Que Todo Alrededor De Ti Va Querer Apagar Tu Alabanza Va Querer Apagar Tu Adoración Va Querer Apagar Tu Gratitud Y Ojo De pronto No son Ni siquiera Personas De pronto Son Momentos De pronto Son Pronósticos De pronto Es el Estado De Tu Banco Que Pasó De Estar En El Color Normal A Estar En Rojo Y Alguien En Este Lugar Dice Amen De Pronto Es Una Noticia Que Te Entró Por Whatsapp O De Pronto Simplemente Te Despertaste En El Lado Equivocado De La Cama Pero Cuántas Cosas En Nuestro Mundo En Nuestro Día A Día Nos Quieren Robar Y Quiero Que Escuchen Esto Te Quieren Robar De Lo Más Lindo Que Tienes Que Es El Hoy 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 El Rey David En Los Salmos Dice Padre Dice Señor Desata Mis Labios Con Adoración Y ¿Por qué? Porque Cuando tú Y yo Alabamos Nuestra Perspectiva Cambia El Enfoque Pasa De Estar En La Situación Que Tanto Te Está Mortificando A Estar En El Tamaño Del Dios Al Que Sigues Y Te Das Cuenta Wow Todo Va Estar Bien Todo Va Estar Bien Y Algo Sucede Acá Ya Para Cerrar Dice Cuando Se Acercaba A Jerusalén Jesús Vio La Ciudad Y Lloró Por Ella Y Yo Solo Me Imagino Ese Momento Porque Si Subes Un Par De Versículos Antes Al Versículo 37 Dice Al Acercarse Él A La Bajada Del Monte Los Olivos Todos Los Disípulos Entusiasmaron Y Comenzaron A Alabar A Dios Por Tantos Milagros Que Habían Visto Pero No Se Si Agarraron Eso Él Estaba En El Monte Los Olivos Saben Cuál Es Ese Espacio Cuál Es Ese Lugar Ese Es El Mismo Lugar Donde Una Semana Después Él Estaría Manchando La Tierra Con Su Sangre Pidiéndole A Dios Dios Si Es Posible Saca Esta Copa De Mí Está Ahí Está Pasando Por El Mismo Lugar Y Él Ya Sabía Lo Que Se Venía Él Ya Sabía Los Días Que Estaban A Punto De Comenzar Y Yo Le doy Gracias A Dios Porque Una Historia Partió La Historia Y Ahora Le da Propósito A Mi Historia La Verdad No Sé Cómo Entraste A Este Lugar Pero Si Sé Algo Sé Que Tu Historia La Historia De Tu Vida Puede Que Haya Sido Muy Trágica O Demasiado Buena O Lo Que Sea Hasta El Día De Hoy Pero Si La Historia De Tu Vida No Ha Tenido Esta Entrada Triunfal De Jesús A Tu Corazón Tu Vida Va A Seguir El Mismo Curso Y Tú Y Yo Todos Estamos En Una Necesidad Profunda De Que Él Venga Y Parta Nuestra Historia En Dios En Dos Y Que Le De Propósito A Nuestra Historia Y Es Impresionante Porque La Palabra Dice Que Si Crees En Tu Corazón Y Confiesas Con Tu Boca Que Jesús Es Tu Señor Y Salvador Será Salvo Y En Lenguaje Normal Simplemente Está Diciendo Que Si Crees En Tu Corazón Y Confiesas Con Tu Boca Que Jesús Es Tu Señor Y Salvador Entras En Relación Con Él Y Quiero Que Escuches El Poder De Esto Al Entrar En Relación Con Él Entras En Relación Con El Que No Se Asusta De Tu Pasado Es Más Puedes Sanar Tu Pasado Puedes Restaurar Tu Pasado Entras En Relación Con El Que No Está A La Espera De Tu Futuro Si no Te Da Un Futuro Y Entras En Relación Con El Dios Que No Quiere Robarte De Tu Hoy Si no Quiere Inundar Tu Vida Con Bendición Hasta Que Sobre Abunde Hoy Y Ahí Donde Estás Si te Sientes Como Porque No Inclinas Tu Rostro Cierras Tus Ojos Y Quiero Que Tomes Un Par De Segundos Y Pienses En Tu Vida Pienses En Tu Realidad Porque Pronto Llegaste A Este Lugar Entraste A Este Lugar Y Al Escuchar Mi Voz Te Has Dado Cuenta Que En Tu Vida Nunca Has Ten Un Momento Claro Un Momento Dicho Jesús Toma Mi Corazón Dios Te Entregó Mi Vida De Pronto Creciste En Un Ambiente Religioso Y Sabes Mucho De Dios Pero No Conoces A Dios Y La Palabra De Dios Habla De Un Momento Claro De Un Momento Específico En El Cual Le Abres Tu Corazón Y Le Dice Señor Te Entregó Todo O De Pronto Eres Alguien Que Se Alejado De Su Fe Y Hoy Llegaste Acá Porque Justo Se Dieron Las Cosas Sin Saber Que No No Es Que Justo Se Dieron Las Cosas Sino Dios Te Trajo Y Si Tu Vida Cae Bajo Una De Esas Dos Categorías Te Voy a Invitar A Que Hagas Algo Extremamente Fácil Y Es Simplemente Que Que Cuenta De Tres Levantes Tu Mano Y Levantar Tu Mano Estás Diciendo Yo Le Quiero Entregar Mi Corazón Mi Vida A Dios Que Hoy Mi Historia Se Parte En Dos Y Hoy Mi Historia Cobra Propósito Entonces Uno La Palabra De Dios Dice Hoy Es El Día La Salvación Hoy Es Tu Día No Es Coincidencia Dios Te Trajo Dos De Pronto Sientes Que Tu Corazón Está Latiendo Un Poquito Más Rápido Lo Normal Y Hasta Estás Llegando A Pensar No Esto Es Para Otra Pero No Tú Ya Sabes En Tu Corazón Que Esto Es Para Ti Todo Dentro De Ti Te Lo Está Diciendo Lo Único Que Te Puedo Decir Es No Tengas Miedo No Lo Dudes No Lo Pienses Estás A Punto De Tomar La Mejor Decisión De Tu Vida Entonces ¿Dónde Estás? Si Tú Le Quieres Abrir Las Puertas De Tu Corazón A Dios Y Entregarle Tu Corazón A Dios Tres ¿Dónde Estás? Levanta Ahí pueden Bajar Sus Manos Y Como Les Dije La Palabra De Dios Dice Que Si Crees En Tu Corazón Y Confiesas Con Tu Boca Te Te A Invitar A Que Repitas Esta Oración Conmigo Y Toda La Repetir Entonces Vamos Iglesia Abremos Padre Celestial En Esta Tarde Te Entregó Todo Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Te Recibo Como Mi Señor Perdóname Todos Mis Pecados Enseñame A Amarte A Oírte Y A Seguirte Porque De Hoy En Adelante Caminamos Juntos En El Nombre De Jesús Amén